¡Increíble! Otra vez se fue un tiro. ¡Nah! ¡Noooo! Pensé que me fuera a persiguir ese bebé. ¿La masacre caería por nosotros también eso? ¡Increíble! Sale colaboración. ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! ¡Me la paso! ¡Todo cap y la pruebo! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! Ahorita les paso la clase. Que hay un vato por aquí. ¡Ahí va! Lo que tiene la Lotwood es... Digo, la Lotwood. La Sidewinder es que no tiene mucha velocidad de bala. Me están dando cuenta que le cuesta. Pepe el Grillo. Pepe el Grillo. Yo mato acá arriba, yo mato acá arriba. ¿Ves aquí adentro? ¡Nah! ¡Arriba! ¡Pap! ¿Cómo el... el pinche... esa madre no? ¿Qué es eso de los puntos? ¡Ah! ¡Pues que enjera pu... ¡Ah! Tira un pie... ¡-Ah! ¡El pinche pie! ¡No me prendan! se ataba muy tocado wey ay wey que esta pasando la armaguerra ni se diga tambien es meta en efecto es el meta la STG en que juegas? en PC en PC comando mi handicap al warzone es que no tengo equipos pasa pae porque me trepe al techo wey wey increíble hay un vato volando no? ah si va nah las balas de la seedwinder van pero lentisimas pae el comando para canjear los diferentes audios que hay wey pues neta la seedwinder que pedo oh no 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 neta aparece el comando de los audios que puedes canjear wey tiene buen daño la seedwinder pero lo malo es las balas no 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 en 12 cuotas con interés, literal, primo presionó ayuda compre el monitor ah, huevo, pilot, yo de cuantas pulgadas ni que yo mato de arriba como subo de arriba en chinga que voy a tirar esa por aca, no? no, huevo ah, no subo por aca o ni chen o ni, o ni chen sale gameplay yo ketchup confirman que sale video o que? sale, sale video compre el 27 pulgadas, mira el monitor uff nooo, no queria wipear este equipo este equipo era el que me estaba dando todas las kills a lo mejor tenia que haberle puesto las balas de gran peso o algo asi si no 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 que pinga se estas pasando aqui increible va a resorra la nuca ese tio ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi estas por aqui el pain pero se va a morir o no oh my god la sidewinder gg la sidewinder y fucking deepadrino la sidewinder es una cosa de locos la bala la mala la lira esta una 3 4 4 5 6 6 12 12 12 No mames mamó. Si tienen bengala, tiran la huelea y mataron. Chepi hay ahí, güey. ¿Quién era su madre, güey? Lleva a su persona a la zona segura. Nadie se queda ahí, güey, güey. Vaya, güey. ¿Quién era la noche parada sin FPS? Uff, qué pasada, güey. Pues ahorita va bien de juego, güey, a 60. Vamos a ver si voy con la escorpeta de fuego, pero no. No mames, no mames. No mames. No mames, se mataron en baño. Sigamos avanzando, rápido. No mames, no mames. No, qué mala. No, qué mala. Vamos, ni nada. No, no. ¡Esta es para nosotros! ¡Sí! Increíble, ámonos. ¡Sí! SIIIIUUUUU Ahí arriba todos wey Como me gustaria que me saliera un pinche a ellos ahorita wey en este momento No mames Tieni 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 SIIIIIIUUUUUUU SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Por a tener una terraminta e ver si le cae ahí va ahí va 鈴ía No, no, no... No, no, no... Backcrack! Backcrack! Backcrack 2! Backcrack 2! Cómo? Yo no me voy No me voy No me voy que puto asco que puto asco puto asco puto asco a la RHA lejos racita gameplay con la B46 gg 31 kills que partida wey que final el final ratisima pero ratisima ratisima hey que pasa gente pues gracias por haber visto el video espero que te haya gustado te haya divertido y te haya entretenido te recuerdo que puedes ayudarnos suscríbete al canal activando la campanita recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a mas personas y mas gente nos conozca espero te haya gustado el nuevo formato de edicion que metimos en el video espero te haya divertido y pues nada ahora si te dejo la clase de la B46 que me sorprendio bastante la verdad es que no la recordaba tan buena la ultima vez que la probé fue en la season pasada y me gusto pero en esta ocasión senti que mato incluso mejor asi que ahora si la clase let's go ok panas primero que nada empezamos con la boca de cañon yo llevo el supresor de destellos compensado senk 35 que nos da control de retroceso en todos los sentidos ademas de que disminuye el retroceso visual entonces eso hace que no bote tanto el arma es un accesorio bastante cómodo en la parte de la comple llevamos el tope de mano DR6 que nos da velocidad en todos los sentidos del arma de movimiento mientras apuntamos mientras nos movemos etc en la parte del cargador llevamos esta ocasión el D60 proyectiles es un cargador bastante bueno con muchisima municion creeme que va a ser sobrado con estas balas en la parte de la mira yo en el gameplay llevo la mira Jack Glassless pero podrías utilizar cualquier otra mira de tu gusto que sea para cercanas distancias incluyendo la reflector slide la slimeline pro cualquier otra de punto rojo punto azul punto amarillo o del punto del color que sea no simplemente con que sea para distancias cercanas todo bien pero en lo personal yo siento que esta mira es increíble porque quita también retroceso visual entonces es una buena opción en la parte de la culata llamamos la demo RTX una culata que nos da velocidad también del arma totalmente entonces es un accesorio bastante bueno en caso de que no quieras poner la mira Jack Glassless si se la quieres quitar te recomiendo que le pongas la munición de sobre presión que estremece al objetivo y no tiene contras es bastante buena es una buena opción entonces yo te di ya las opciones ahí es a tu gusto simplemente gracias por haber visto el video nos estamos viendo hasta la próxima adios let's go let's go let's go